La Pachamama 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 Vienen de este lugar La Pachamama La Pachamama La Pachamama de naturaleza y vida con producción sustentable, orgánica y turismo responsable. Quito sin minería. Quito sin minería. Mi nombre es Yvonne Ramos, yo soy la persona responsable del tema de minería y de la campaña Quito sin minería en acción ecológica. En este momento está ocurriendo la primera reunión de la campaña Quito sin minería, que está compuesta, en este momento han acudido más de 100 personas, de organizaciones y colectivos que están interesadas en la iniciativa de la recolección de 400 mil firmas aproximadamente, con la finalidad de solicitar que exista una consulta popular por iniciativa ciudadana con la propuesta de la prohibición de actividades mineras en el noroccidente de la ciudad de Quito. Yo creo que es importantísimo señalar que Quito no termina en la mitad del mundo, Quito está conformada por varias, por seis parroquias en la parte del noroccidente, son parroquias rurales, pero son precisamente la zona de donde viene el alimento para la ciudad de Quito, es la zona precisamente a donde los ciudadanos de Quito finalmente van para pasar sus vacaciones, en la zona a donde se logra la recreación, porque hay unas actividades turísticas muy bellas, y está conformada precisamente por las parroquias de Nono, de Nanegal, de Nanegalito, de Pacto, de Gualea, y también Calacalí. Y ahí, por ejemplo, la gente ha estado por más de 20 años haciendo resistencia a las actividades mineras metálicas, que se estaban realizando de manera ilegal y que estaban haciendo una afectación muy grave al ecosistema, a los ríos, a las tierras, y también, obviamente, a la comunidad local. El ejercicio de la propuesta de consulta popular ciudadana es un ejercicio de democracia directa. Es un evento y es un hecho novedoso, muy novedoso, que ocurre por segunda vez aquí en el Ecuador. El primero ocurrió cuando los yasunidos hicieron la propuesta de la consulta popular para que no se diera la explotación petrolera en el yasuní. En este momento hemos logrado que nos den la aprobación constitucional de nuestra pregunta. Y es importantísimo y es un hito a nivel nacional porque es la oportunidad que tenemos los quiteños de tomar una decisión en relación a un tema que nos interesa. Digamos, nos interesa que nuestra ciudad, que nuestros lugares hermosísimos, como son la parte de atrás del Pichincha, ¿no es cierto? Esos bosques maravillosos, nublados, donde esté el oso de anteojos, donde esté el gallo de la peña, donde están esas cascadas divinas. Si nosotros queremos, como quiteños ciudadanos de Quito, que las destruyan con minería o no. Estamos dándonos la oportunidad, como quiteños, de tomar la decisión. No les estamos diciendo, vote a favor o en contra. Estamos diciendo, firmemos para que nos den la oportunidad de decidir, ¿no? Entonces, en este momento, la invitación a todos los quiteños es a que nos acompañen con su firma, para que se pueda hacer esta fiesta democrática, que se nos dé esta oportunidad a los quiteños de hacer democracia directa y de decidir sobre nuestro destino. Las personas que pueden firmar, digamos, porque nosotros lo que tenemos es que presentar 400 mil firmas ante el Consejo Nacional Electoral. Las personas habilitadas para hacer esta firma son las personas que están empadronadas en Quito, no que están empadronadas en otra parte del país, porque esta pregunta refiere al Distrito Metropolitano de Quito. Segundo, las personas que pueden firmar esta solicitud son las personas mayores de 16 años. O sea, ahora nosotros tenemos en el Ecuador la posibilidad de que las personas que tienen 16 años tengan la oportunidad de tomar decisiones electorales, ¿no es cierto? En este caso, estamos proponiendo que se haga una elección de votación popular sobre este destino de la minería. De manera que los quiteños desde 16 años que están empadronados, no los que quieren votar, sino los que están empadronados son los que podrían votar. Entonces, mayores de 16 años y empadronados en Quito. Bueno, miren, ahora tenemos una página web que se llama Quito sin minería. Les invito a todos los escuchas y a todos los televidentes que tengan la bondad de abrir la página web y en esa página hay la posibilidad de que se abre, digamos, una base de datos, un registro en donde usted que está escuchando y tiene interés de participar se puede inscribir como recolector de firmas, puede inscribir el lugar donde usted habita o donde está su negocio, donde está su restaurante, puede inscribir el lugar donde usted está. O sea, basta con que ponga la dirección exacta para que luego desde la página mismo se pueda hacer un registro geográfico, georreferenciado. Y así como cuando uno está buscando un restaurante o cuando está buscando una farmacia o un banco, pues georreferenciadamente podemos encontrar el sitio a donde el firmante puede llegar. Póngase que usted tiene un restaurante, lo pone, pone su dirección, le ponemos nosotros en el mapa y la persona que va a su lugar, a su restaurante o vive cerca, puede ir a dejar su firma. Entonces, esa es una oportunidad grande. Entonces, si usted quiere ser recolector, si usted quiere poner su local, si usted quiere contribuir de alguna manera, usted tiene destrezas, tiene capacidades, sabe hacer cosas de comunicación o sabe hacer cosas de arte, o quiere ser una persona que va a hacer campaña y que va a dar la información sobre las bellezas que ocurren en la parte de atrás del Pichincha, pues está invitado a entrar a la página web de Quito Sin Minería. Bueno, la invitación final es que definitivamente los quiteños que somos amadores, que somos realmente gente de bien y gente que queremos esta ciudad, digamos, mantenerla para esta generación y la futura, inscríbase en la página web, participe, acuda con nosotros a hacer esta gran fiesta democrática de la recolección de firmas. Luego de la recolección de firmas, nosotros tenemos que entregar esto al Consejo Nacional Electoral y esperamos que en las próximas elecciones de febrero, las elecciones seccionales, tengamos la oportunidad de votar los quiteños y decidir el destino de nuestra ciudad. Muchas gracias. A usted. Mi nombre es Mauricio Reyes, pertenezco a la Red de Jóvenes del Choco Andino, de la parroquia de Calacalí. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Francia Fuentes, soy de la parroquia de Nanegalito y también estoy en la Red de Jóvenes del Choco Andino. Hola a todos, mi nombre es Luis Miño, soy de la parroquia de Nanegal. También estoy aquí unido con esta lucha contra la minería, todos por un solo territorio. Hola, mi nombre es Morelia Fuentes, soy de la parroquia de Nanegalito, del barrio San José de la Armenia y estamos aquí apoyando a nuestro territorio. Lo que pasa es que nosotros, como territorio de la mancomunidad, hemos estado en una lucha constante contra las concesiones mineras. Esta lucha ha sido, como ya lo han mencionado un montón de veces en este día, ha sido por más de 20 años y es una concesión que, de alguna manera, trae resultados no favorables para nuestro territorio. Es importante mencionar que nosotros somos un gobierno mancomunado de seis parroquias que conforman la mancomunidad del chocuandino. Ahora, nuestra hermana parroquia de pacto está con este problema del extractivismo. Nosotros, como tú sabes, ninguno es de pacto, pero nosotros somos y trabajamos mancomunadamente. Es decir, que estamos aquí dándonos la mano y creando redes de apoyo para seguir en esta lucha, para fomentar y crear nuevos proyectos que estén lejos del extractivismo, en el cual se respete la vida, en el cual se respete nuestro hogar, en el cual decimos sí a todos los productos que se generan en nuestra zona y no a la minería. Una visión diferente a la que nos ofrecen, algo distinto, algún trabajo comunitario, en el cual se explote, sí, pero nuestros recursos, un turismo sustentable, la panela orgánica. Entonces, eso es lo que ahora estamos nosotros aquí. No sé si alguien quiere decir algo. Bueno, sí, para nosotros es muy importante este tema de la consulta, ya que en nuestro territorio va a existir, existen ya concesiones mineras, entonces la consulta nos va a apoyar para que ya continúen más con este tema del extractivismo. Y como dijo mi compañera, lo importante acá es conservar nuestro territorio, conservar el agua, conservar nuestra cultura, y es por eso que estamos aquí. Apoyando para la consulta que se dé y esperando que los quiteños nos apoyen en el tema de las votaciones una vez que ya esté lista la consulta. No creo, ya creo que todos mis compañeros lo han dicho todo. Queremos que Quito se una a esta lucha porque somos, como decir, el jardín de Quito y estamos a una hora, empezando desde Calicalí, creo que es una hora, hasta unas dos horas, tres horas, más o menos, de Quito, que es cerca, y tenemos lugares increíbles y vale esta lucha, defender por la vida y el agua, que es lo que estamos luchando todos. Yo les puedo decir también que vine acá a apoyar para defender los derechos de nuestro territorio y decirles que hemos venido a una lucha positiva, entonces ahora les vamos a cantar una de nuestras estrofas de lo que estamos haciendo aquí y dice así... ¿Quién destruye y contamina? ¡La mina! ¿Quién destruye y contamina? ¡La mina! ¡La minería, cielo abierto! ¡Pafuera! ¡La minería, cielo abierto! ¡Pafuera! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Dinamitao en la montaña! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡El río se secó! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Las flores ya no cantan! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Llega la destrucción! Así que sí a la vida, sí a la biodiversidad, a cuidar nuestro territorio, apóyennos. Invitamos a todas las personas que nos están viendo a esta consulta popular y decir sí a la prohibición del extractivismo en el territorio del Chocuandino. ¡Somos Quito! ¡Apóyanos! ¡Únete a nuestra lucha! ¡Gracias! Hola, Silvia Bonilla Bolaño. Soy abogada de las y los proponentes por la consulta popular en el Distrito Metropolitano de Quito para la prohibición de minería metálica en el Chocuandino. Como sabemos, la Corte Constitucional ya nos dio un dictamen favorable para poder proceder con una consulta popular cuyos efectos se circunscriben a la mancomunidad del Chocuandino que está conformada por seis parroquias rurales. En ese sentido, de acuerdo con los requisitos que establece la Constitución para realizar consultas populares por iniciativa ciudadana, tenemos que en este momento recolectar alrededor de 200.000 firmas de adhesión a esta consulta popular para que el CNE dé paso efectivamente a una elección a que se recepte una consulta popular a toda la ciudadanía del Distrito Metropolitano de Quito. Esta campaña de recolección de firmas va a iniciar el momento en el que el CNE nos entregue el formulario de recolección. Esperamos que esto se dé en unos 15 días y con eso tendríamos seis meses para recoger las 200.000 firmas que se necesitan para la consulta popular. 180 días va a ser una gran minga de recolección en el Distrito Metropolitano de Quito. Quienes pueden firmar para apoyar la consulta popular son todas las personas que están empadronadas en el Distrito Metropolitano de Quito. Quienes pueden recolectar firmas, también cualquier persona que habite el Distrito Metropolitano de Quito ya se informará a través de la página web de Quito Sin Minería dónde van a ser los puntos de recolección permanente, cómo van a ser la recolección de firmas y en este momento en la página web de Quito Sin Minería ya se pueden inscribir las personas que quieren ser voluntarias para este proceso o quienes tengan un negocio también para poder ser un punto de recolección permanente. Esto está abierto y cuando ya tengamos el formulario también van a estar todas las herramientas para que cualquier persona pueda convertirse en recolector o recolectora de estas firmas. Alrededor de 30 personas que son proponentes de esta consulta en su mayoría habitantes de la mancomunidad del Choco Andino pero también habitantes del Distrito Metropolitano de Quito le solicitaron el año pasado a la Corte Constitucional que se pronuncie respecto de si estas cuatro preguntas que se plantean son o no constitucionales como un requisito previo para la consulta popular. En enero de este año la Corte Constitucional nos notificó con el dictamen favorable. ¿Esto qué significa? Que las cuatro preguntas que se propusieron y que están cada una vinculada a la prohibición de la minería metálica en cada escala de minería desde la minería artesanal pasando por la pequeña minería mediana minería y minería a gran escala cada una de estas preguntas pasó un control de constitucionalidad en la Corte y fueron aprobadas para que estén en una papeleta después de cumplir con el requisito también que son las firmas que se llama de legitimación democrática. A ver, en este momento hay entre 2 y 14 concesiones en la mancomunidad del Chocó Andino que ocupan alrededor del 23% del territorio. Las comunidades de estas seis parroquias llevan más de 20 años en una resistencia antiminera que lo que busca o la disputa en el fondo es cuál es el tipo de desarrollo que queremos. Las comunidades que habitan en este territorio son en general agricultores, personas que se dedican a la ganadería, al turismo, al turismo comunitario, a la producción agrícola y en ese sentido la disputa está por la forma de producción que queremos, por la forma de vida que quieren las comunidades y la consulta popular es la vía democrática, de democracia directa para que sea la propia gente, las propias comunidades quienes decidan cuál es su futuro. Si su futuro es un futuro de minería o es un futuro vinculado más bien a otras prácticas de producción comunitarias que resisten también en este territorio. La producción de esta zona implica también ingresos, trabajo para las personas y eso es lo que se quiere cuidar. El futuro y estas decisiones colectivas que tienen que pasar por las personas y no por una imposición del Estado a través de introducir proyectos mineros sin consultos y que finalmente lo que generan es división en las comunidades, contaminación ambiental y lo que hacen también es imponernos un modelo de vida y un modelo de desarrollo que no queremos y que deberíamos poder decidir. Eso abre la puerta a la consulta popular. Sí, está habilitada la página web www.quitosinminería.com En esta página web se puede encontrar información respecto de Quito sin Minería, de la campaña, de la consulta popular y también están habilitados los formularios para que las personas o los lugares de recolección se puedan inscribir y cuando ya se habilite el formulario también van a encontrar todas las herramientas para poder hacer y realizar la recolección de firmas. Sí, un compañero siempre dice Quito no empieza ni termina en la Carolina ni en el Parque Metropolitano y en ese sentido creo que es importante también que este proceso de consulta popular abra también la mirada a estas parroquias rurales olvidadas usualmente y qué bueno que coincida esto también con las elecciones seccionales porque esto obliga también a las personas que se candidatizan a abrir la mirada a estos espacios a estos lugares a este territorio megadiverso que es el Chocondino y que es parte del Distrito Metropolitano de Quito. Muchas gracias por siempre estar abiertos a estas iniciativas. Un abrazo. Buenas tardes con todos. Nuestro mensaje es que para las personas que han sufrido esto como nosotros como voluntarios estamos ayudando con lo que más podemos estamos dándoles el mensaje de fuerza que Dios les bendiga que todos vamos a poder salir adelante y que estamos ayudándoles con comida con lo que podamos vengan a la Comuna Santa Clara de San Millán y les vamos a poder ayudar. Una excelente tarde. Igualmente yo me presento me llamo Renato les doy un buen mensaje también también soy una persona afectada tengo mi discapacidad les doy un buen mensaje Dios me ayudó con otra oportunidad de vida le pido muchas gracias a Dios por darme algunas oportunidades no es solo la única que me ha llevado hasta el hueco del diablo así como se dice la cárcel pero me ha sacado siempre con bien gracias Diosito te pido y ayúdalas a todas las personas que están ahí y dales una bendición a cada una de sus personas y a sus familiares gracias Dios y gracias para todas las personas de aquí. Hola mi nombre es Salome Quito tengo 27 años soy de Quito del sur del recreo y yo estoy aquí a ver el rol específico que difícil esa pregunta no sé si tiene un nombre pero estoy en el territorio soy como el vínculo corporal entre la cocina comunitaria que está en la comuna y el territorio más afectado del deslave yo llevo la comida preparada unas donaciones que llevo la conexión con las personas para que les llegue lleguen varias cosas eso y también estamos sosteniendo aquí la cocina comunitaria con toda la logística que eso requiere ¿cómo ha sido esta experiencia? como ve mi rostro así como una sensibilidad extrema y sobre todo una exigencia corporal mental emocional y de aprendizaje súper grande en lo individual y también una como expansión en lo colectivo que siento que nos ha movido a todas a todos y a todos los que de alguna forma tenemos una conciencia política y de ayuda no es una no es la palabra de ayuda sino de una como mimetización con el caos o sea con la necesidad humana así y esta experiencia también ha sido de poder darnos cuenta como que todo el trabajo que hacemos con la militancia con el activismo con la conciencia con la coherencia en la propia vida tiene como un fruto porque uno puede hacer las cosas cuando hay como un momento así tan difícil y puedes de alguna forma tener una palabra clara y una mirada para que alguien también haga lo que necesite hacer como una escuelita de la vida y que siento que es algo que es ya es en un tiempo presente y eso es como lo más complejo que hay que como hacer las redes con la gente y trabajar rápido en las decisiones y en la acción ¿qué mensaje les darías al resto de la gente que algunas están queriendo vincularse otros no saben cómo o a quienes han sido espectadores no sé al público en general creo que algo bien bello que ayer una amiga ponía en nuestro chat de whatsapp como masivo del movimiento de mujeres es que ella me decía porque yo suelo como colapsar y en la noche y encima como por whatsapp es muy difícil gestionar las cosas porque es diferente como el territorio y lo humano a la virtualidad pero ella me decía que hay muchas formas de poner el cuerpo y que no se deben separar que el compañero que está atrás de la cámara que tú que estás sosteniendo que la señora que está con la pala que quien está en redes compartiendo este video quien está el niño que está llorando porque no ha salido de su cuarto desde el lunes la gente que recién está pendiendo quien está donando hasta la gente que está comprando un super maxi y dejando en este contenedor de ahí o sea hay muchas formas de poner el cuerpo y que todas esas formas de las que estamos poniendo el cuerpo son agradecidas y válidas y que hay algo que sostiene esto que es como la buena fe es la conciencia y es el saber que todos y todas somos iguales y la forma sensible en la que nos relacionamos con la gente el no perder como esa capacidad de de no separarte y de no creer que que nunca te puede pasar algo así y que tú no puedes hacer algo con esto que está pasando y yo creo que es algo bien bello como saber que hay formas de poner el cuerpo y que esas formas deben estar y sostenerse de una forma consciente coherente comunitaria y amorosa y que ahí hay una diferencia y que ahí hay un trabajo y que por eso nosotras y nosotras y toda la gente que está aquí lo está haciendo así desde la autonomía desde la autogestión desde sincero proselitismo sin cero banderas nadie habemos gente de todos lados haciendo todo poniendo el cuerpo de diferentes formas a todo eso y el mensaje mensajesísimo de este momento actual con este de este aluvión en este territorio siento que a ver puede ser como sostener esto en el tiempo como saber que es una emergencia que necesita que no la olvidemos que no es algo que solo es ahorita sino que hay que estar ahí también eso es algo como que siento que es prioritario de ahí hay otra cosa que puede ser como como sentir y pensar antes de hablar y accionar que a veces no lo hacemos que es como una cosa de sentido común para que dentro del caos intentar organizar y también siento que otra cosa este es otro el tercer punto que esto tiene responsables y que esto tiene historia tiene una geografía tiene decisiones políticas de por medio tiene autoridades de por medio tiene gente responsable y que esto no es un desastre natural que la que la injusticia no es natural que la que el empobrecimiento no es natural que la lluvia no tiene la culpa que la lluvia no es la que causó esto entonces todas y todos sabemos eso y siento que es importante recalcar esta importancia política de quien tiene la culpa de las muertes de los abandonos y de que la gente se haya quedado sin nadie de que estemos ahorita poniendo otros y otras del cuerpo a las decisiones que estas otras personas están haciendo y tomando no que hay que recordar así que aquí siguiendo en estos diálogos aprendiendo las experiencias que se están desarrollando en estas ferias que es importante contar con espacios como estos en el que podemos tener la oportunidad de conversar justamente estamos aquí en una parte en donde vemos unas plantas vamos a ver de qué se trata estas plantas y qué es lo que nos pueden compartir no muy buenos días con quien tenemos el gusto buenos días mi nombre es Carlos Sánchez yo vengo de la del Cantón Mejía de la parroquia de Aloaj somos parte nosotros del pueblo quitucara y yo me dedico a cultivar orquídeas desde cuando tuve 12 años hoy tengo ya 44 oiga y cómo fue ese encuentro pues con las orquídeas no y en qué parte bueno pues cuando era niño encontré un árbol caído y vi que estaba con una flor hermosa que prácticamente como estaba caído iba a podrirse iba a dañarse entonces la recogí y se hizo hermosa iba floreciendo iba creciendo y luego aprendí a trasplantarle y a seguirle trasplantando y me di cuenta que eran unas flores hermosas a los pocos años tuve la suerte de conocer a un amigo que venía de la república federal de alemania y fue él quien me dijo o sea qué clase de orquídea yo tenía y me di cuenta que tenía más orquídeas que debía que debía organizar entonces empecé a organizar a organizar y ahora tengo 68 especies de orquídeas 68 especies de orquídeas tiene usted en su hogar por supuesto tengo una pequeña un pequeño espacio en el kilómetro 20 de la vía de los santo domingo una hectárea de terreno entonces ahí tengo las orquídeas y tengo variedad de otras plantas me encantan las plantas y en ese sentido dentro de las orquídeas que usted cuenta cuál es la más especial que usted le ve por decirlo la más especial y la otra que sea como la palabra rara no sé si sea una palabra rara de usarla pero entre la más especial y la más extraña ¿no? claro la más hermosa que le diría yo no ha sido superada por ninguna hasta hoy es la cateleya la cateleya es una orquídea que o sea tiene su belleza propia al verla sus colores vivos la estructura misma de su planta no he traído hoy una planta de esas pero es una orquídea super hermosa oiga y si es que quisiéramos nosotros estas orquídeas por ejemplo aquí en Quito quisiéramos tenerlas quisiéramos cuidarlas ¿es posible hacer eso? por supuesto el clima de Quito es igual al clima en donde se las cultiva pese a que la orquídea se adapta a cualquiera de los climas entonces lo que hay que tenerles es un poquito de paciencia y hay que también saber un poco cuidarlas porque bueno la experiencia no sé el cuidar de las orquídeas no es que hoy voy a un curso de mediodía y aprendí es un proceso de vida y dentro de ese proceso de vida lleva mucho tiempo oiga entonces entiendo que en ese proceso de vida la paciencia es una de las cosas que debemos activarla con el cuidado de la orquídea y en ese proceso de vida ¿qué es lo que le ha dejado a usted como aprendizajes? porque ahí pues la relación con las plantas con las orquídeas ya es otra ya por supuesto o sea todas las plantas tienen tienen digamos son seres vivos ¿no? yo lo que me he dado cuenta por decir la orquídea cuando llueve la orquídea las flores solas bailan o la usted le saca la lluvia y la orquídea empieza empieza a moverse solita sin que haya viento ¿no? entonces o sea se alegra y yo me doy cuenta que la orquídea se alegra es más o menos como que nos estamos comunicando con la planta en las otras plantas crecen muy rápido pienso que la orquídea es una planta inteligente y lo que más me encanta es que la orquídea también es medicinal dependiendo el tipo de orquídea porque también hay orquídeas que son venenosas entonces hay que saber reconocerlas y cómo utilizarlas en medicina también muy bien pues compañero y de las que tenemos en este momento acá las que ha traído usted acá ¿cuáles las características? bueno esta esta orquídea es una variedad es un odontogloso se caracteriza por este bulbo que tiene aquí abajo que le tengo aquí para que lo pueda ver siempre está acogido aquí tiene tiene unos hermosos colores como podemos ver amarilla café café y blanco tiene comité entonces a esta le llamamos la orquídea tigre por el por el color esta esta orquídea le puede servir a usted para limpiar su hígado al al saber utilizarla por supuesto y y más vale a usted le quisiera hacer un obsequio de una pepa para que que pueda comer ya para que pueda servirle servirle para su muchas gracias aquí casi se me cae la planta vea entonces esta pepa es comestible entiendo y esto me va a ayudar al hígado y me puedo comer así como una una manzana como una pera por supuesto como una manzana o como una pera va a sentir una frescura pero al momento de al momento del primer bocado ya pues más luego me voy a servir este este fruto eso es el tubérculo como podríamos entender este es el bulbo que tiene abajo el fruto de la orquídea sería la flor la flor es el fruto y el bulbo es lo que nos permite a nosotros tener el tigre que otra más tenemos acá acá tenemos una orquídea epidendrus es esta esta orquídea epidendrus no tiene bulbos abajo tiene unas unas ramas es utilizada en medicina dentro de nuestros pueblos le conocen como suelda con suelda cuando usted se rompe una pierna un hueso nuestros nuestros antepasados molían esta esta orquídea y la le hacían de fajarle ahí sí y y lograban recuperar inclusive una pierna sí entonces wow suelda huesos entonces y y es es nativa por supuesto es es nativa es esta orquídea es originaria de nuestra provincia de Pichincha la encontramos en los en los bosques fríos muy bien pues entonces esperamos nosotros visitarle y que venga también acá a la feria para poder seguir conversando no las 68 variedades de orquídeas que que cuenta seguro debe tener algunas más que hay que ir descubriéndolas ya para ir cerrando el diálogo que le parece si hace una invitación a este espacio que le parece este espacio que se ha abierto ahora en el sector de la floresta aquí en la casa del pueblo quitucara bueno yo veo muy bien que se haya tomado en cuenta que tenemos este espacio que estuvo abandonado por algunos años desde cuando fue la casa de Pichincha Richarimuy y hoy pues nuestros dirigentes actuales el compañero Darío Iza tanto con el compañero Guido Gómez del dirigente de territorio del Cantón Mejía han hecho posible que haya esta feria la cual vemos que fortalecerá nuestros lazos de amistad entre las comunas y los pueblos que somos de aquí de Pichincha porque nos da esta oportunidad de podernos conocer de podernos de poder dialogar inclusive de poder discutir los asuntos políticos nacionales y provinciales que afectan a nuestras comunidades y poder también buscar buscar solución a los problemas que tenemos dentro de eso no solamente es la feria también es la unidad del pueblo es un espacio de encuentro entre las comunas además que quienes no sabemos que es una comuna no sabemos que en Quito también las formas de organización se tienen no solamente los de los barrios sino también además las comunas pues acá es un espacio para poder aprender y también para poder conocerles y poder también conocer la diversidad con la que cuenta pues aquí con la que contamos aquí en Quito el mensaje de cierre compañero y luego me sirvo este bulbo ¿sí? y cuál es su mensaje pues a todos los compañeros compañeras que están sintonizándonos a nivel nacional en las radios comunitarias que nos están viendo en las redes sociales y pues para todo el mundo compañeros y compañeras a nivel nacional hay que fortalecer nuestra organización del movimiento indígena y hay que tratar de buscar las formas de hacerlo las ferias son una buena opción a nivel provincial compañeros apoyen que tenemos que fortalecernos somos nosotros los que nacimos aquí en esta tierra los que cuidamos de esta tierra los que vivimos en esta tierra los que luchamos por los derechos de esta tierra unámonos y verán que somos muchos más que quienes nos gobiernan ahora y vamos vamos en esa dirección creemos un gobierno para que sea un gobierno justo equitativo y acorde a los derechos de nuestros pueblos muy bien muchas gracias compañero pues y seguimos con más minga listo entonces coméntanos de qué de qué territorio nos acompañas y más o menos de la primera conversación a esta segunda conversación qué es lo que has estado pensando para articular entre los jóvenes del Chocó Andino y los jóvenes del pueblo Quitucar bueno muy buenas tardes con todos mi nombre es Darwin Sikcha bueno yo soy de la parroquia de Pomazqui provengo de una familia que se ha dedicado a preservar la historia del pueblo Quitucara como ven se llama ñaupa yumanta significa de generación en generación nuestros abuelos han mantenido ese conocimiento y nosotros como jóvenes aún lo seguimos plasmando a través del arte la música la medicina al irnos integrando un poco dentro del proceso de los jóvenes del pueblo Quitucara lo que buscamos en realidad es aportar en lo que podamos si bien es cierto la conversación que tuvimos virtual también estuve tuve la oportunidad de escuchar sus necesidades dentro de la red del Chocó de los jóvenes igual primero seguir articulando con las demás personas con los demás jóvenes estamos ahora acá con el compañero ayudando en su proceso para seguir sosteniendo y sobre todo permitir que más jóvenes vengan para que ellos sean los que nos ayuden a sostener esta ayuda y la ayuda hacia ustedes principalmente la idea que he tenido es movernos a las universidades de acá de la zona de Quito principalmente yo tengo un contacto también dentro de lo que es el decanato de la facultad de artes podemos también trabajar ahí para ir con los papeles para que los estudiantes nos ayuden firmando justamente todo este proceso entonces nos va a ayudar mucho de cierta manera creo que es importante generar estrategias reales porque muchas veces cuando hay que recolectar firmas también se aprovecha mucha gente entonces desde ya recordar que tienen que acudir a fuentes oficiales con personas oficiales que van a estar obviamente señaladas no vamos a tener que organizar algo que se le reconozca a las personas oficiales que sean ellas las que recojan firmas para que puedan ayudar porque no queremos que esto se convierta en un proceso político es importante mencionar que no es para un proceso político no es nada para de eso sino es para ayudar a defender el territorio de lo que son los compañeros del Chocó Andino especialmente de Pacto y toda esa zona entonces invitados todos a seguir fortaleciendo este espacio nosotros estamos acá en la casa del pueblo quitucara ya confirmó el compañero de lo que es la organización que va a permitir que este espacio sea un punto para que puedan recopilar las firmas que la gente que vea esto venga y pueda firmar acá y podamos seguir articulando nada más estamos acá para apoyar para formalizar y como usted lo mencionó está aquí el fueguito como testigo de nuestras palabras de nuestra ayuda que es nuestro bien más preciado entonces frente a él aquí estamos para apoyar en lo que se pueda y como jóvenes seguir sosteniendo muchas gracias Sammy de pronto en el caminar y en la y en la reflexión con los compañeros jóvenes con los que has podido conversar que es lo que te han comentado que es lo que te han que inquietudes tienen bueno bueno en torno también al proceso que está generando actualmente con el consejo de gobierno del pueblo quitucara estamos todavía iniciando si es un proceso nuevo hemos convocado a los compañeros líderes y lideresas de de las directivas y dirigencias de juveniles así como las organizaciones juveniles del territorio pueblo quitucara poco a poco se han ido sumando pero los que hemos podido y a conversar un poco están muy interesados de poder tener este diálogo ¿por qué? porque hay una un sentir común en el en este en este aspecto de de que muchas veces se vulneran los territorios ¿no? muchas veces se ingresan a los territorios comunales de una manera arbitraria para poder para hacer proyectos que a veces también dañan los los espacios ecológicos naturales sobre todo de los páramos de los ríos de las quebradas y eso realmente los jóvenes están muy muy interesados en cómo saber defender ¿no? cómo cómo poder defender todas estas estas realidades que se están generando en los territorios ¿no? entonces en ese sentido muchos compañeros me han expresado que quieren generar esta unidad porque aparte el Chocobandino como ya habíamos conversado también virtualmente no es es para mí parte del territorio de Pichincha ¿no? y también el territorio de Quito entonces en ese sentido pues también somos parte de todo ese territorio y lo que queremos es justamente aunar fuerzas para que apoyarnos entre todos como comunidades y comunas y poder fortalecernos entonces está en el proceso de seguir trabajando de seguir generando generando espacios de diálogo de conversación para que podamos aterrizar toda esta situación de la realidad del Chocobandino bueno ¿y cómo le ves qué te llama Mauri de lo que les escuchas a los compañeros qué es lo que tú has podido también transmitir a los compañeros del Chocó y con qué inquietudes también venías aquí a la feria y a compartir con los jóvenes del pueblo quitucar gracias compas sí muchas gracias la primera reunión que tuvimos fue muy importante logré conversar con algunos de los coordinadores bueno les voy a hablar un poquito cómo es la organización cómo es la red de jóvenes somos alrededor de 50 jóvenes en todo lo que es reserva de biosfera del Chocobandino estamos en la en los tres cantones que representan reserva de biosfera que es Cantón Quito Cantón Pedro Vicente y los bancos pero actualmente estamos en un tema de resistencia que es en el Cantón Quito tenemos actualmente 12 concesiones mineras en nuestro territorio afectando a más de 17 mil hectáreas en el territorio y como jóvenes siempre nos hemos visto y seguir la lucha que han venido dando nuestros padres nuestros abuelos porque hay que recordar que la resistencia con el tema de minería no viene desde hace un año dos años son más de 25 años en resistencia hoy tenemos la luz al final del camino con el tema de la consulta popular que es sumamente importante para el territorio para el distrito metropolitano de Quito hay que considerar que la mancomunidad las seis parroquias que están conformadas la mancomunidad son parte del distrito metropolitano de Quito somos Quito también somos Quito rural pero seguimos siendo distrito metropolitano entonces como jóvenes siempre estamos buscando estas alternativas sostenibles que van de la mano con las actividades que han venido desarrollando nuestros abuelos nuestros padres durante muchos años y también hemos visto que el articular con jóvenes desde la parte urbana jóvenes que también están interesados en este tema de conservación de protección de resistencia en actividades extractivistas netamente hemos buscado esta articulación y hoy con los compañeros Quito cara que hemos tenido ya estos este sería el segundo acercamiento que lo vemos bien los coordinadores como les mencionaba tenemos coordinadores en cada una de las parroquias he hablado con ellos les dije que hoy íbamos a estar acá algunos quisieron venir pero por temas logísticos no es muy cerca salir desde las comunidades desde las parroquias hasta acá pero bueno estuvimos acá otra compañera que lamentablemente también ya tuvo que irse pero bueno esperamos seguir en este tema de enfocarnos a los jóvenes creo que desde ahí nacen nosotros como jóvenes seguir involucrando a más jóvenes ahora en la parte urbana nos hemos dado cuenta que los jóvenes son quienes están ahí fortaleciendo quienes están todavía en esta resistencia en esta lucha de la conciencia por el territorio por la soberanía alimentaria también que es muy importante no solo el tema de conservación por conservar sino es conservar con alternativas alternativas sostenibles sustentables como es en el territorio nosotros siempre decimos no a la minería pero como decimos si al café si a la panela si al turismo si a la biodiversidad que existen los jóvenes y en sí los 18 mil habitantes que somos en el noroccidente de Pichincha en la mancomunidad tenemos alternativas sostenibles que fortalecen a la economía del territorio entonces nosotros no queremos la minería porque atenta contra nuestra soberanía alimentaria atenta contra el tejido social que existe ya obviamente tenemos problemas como en todo lado pero no queremos más problemas queremos seguir existiendo y empoderándonos de lo que es el territorio y así mismo como jóvenes estamos buscando eso que los compañeros y las compañeras jóvenes que están en la parte urbana también se identifiquen con Quito con el noroccidente que se den cuenta que eso también es Quito que no solo Quito termina en la mitad del mundo sino que también Quito es Nanegal Nanegalito Pacto Gualea Nono que hay actividades que pueden visitar que no están muy lejos hora, hora y media de Quito que tranquilamente pueden ir y visitar cascadas aves innumerables lugares o lugares arqueológicos también que tenemos entonces sí estamos buscando eso que se vaya identificando un poco más y se vaya empoderando los jóvenes y hoy esperamos con este tema ya netamente de consulta popular sabemos que es un proceso no es que ya estamos en la consulta popular sino que hay un proceso una recolección de firmas que a la larga va a ser un trabajo muy ardo pero yo creo que desde los jóvenes podemos seguir apoyando y aportando para que el tema del extractivismo en Quito en la capital sea ya eliminado para nuestras comunidades en nuestros territorios bueno entonces me ha dado mucho gusto chicos porque veo que que las cosas se están caminando y que ya nos conocemos y ya de aquí nos vamos a coger los datos nos vamos a poner una hojita de ruta se va a hacer una convocatoria amplia a las organizaciones ya hay unos avances de articulación y de encuentro con otros espacios y sin duda estamos convencidos que al público si se puede decir así al que nosotros tenemos que concentrarnos es a los jóvenes si entonces ahí con el mensaje claro tú Mauri nos has dado un montón de datos que ya se van los compañeros con esa información y creo que hay que manejar la información con esos datos que nos diste para que la gente entienda comprenda y se sintonice y tome identidad frente a la problemática que nos afecta a todos porque es contaminar ríos es contaminar el alimento es poner en riesgo muchas cosas entonces les agradezco y agradezco a la Minga por estar aquí y estamos caminando por los Andes Dianita entonces me parece súper interesante todo esto que ha pasado y que hemos escuchado ¿cuáles son los siguientes pasos a tomar? bueno vemos que la ciudad está súper activa y hoy más que nunca necesitamos incorporarnos necesitamos tomar posturas y necesitamos activarnos entonces como nos han dicho muchos de los compañeros que hemos escuchado es hora de decirles sí a la vida sí a los procesos de defensa y conservación de los territorios y esperamos pues que que todo lo que se está proponiendo desde las organizaciones sociales se cumplan y pedimos que nos acompañen tanto en la feria en la recolección de firmas y en todo y en todo lo que tiene que ver en los procesos de solidaridad como está sucediendo en Lagasca Valeria algún mensaje para nuestros vecinitos y vecinitas para ir cerrando el mensaje sería acompáñennos como ha dicho de Anita y síganos en las redes síganos en Twitter en Facebook y sigan escuchando el programa de radio y recuerden que el poder del cacerito y la cacerita está en nuestras manos hasta la próxima así se muestra mexicana minga por la Pachamama una ventanita entre el campo y la ciudad bienvenidos y bienvenidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!